La reunión está programada para las 10 de la mañana. El secretario Almagro especificó que su solicitud debía ser atendida con urgencia debido a que el régimen de Daniel Ortega no ha cesado la represión y hostigamiento contra opositores, periodistas y defensores de derechos humanos, pese a que el país se encuentra en una emergencia sanitaria por el COVID-19. Almagro también señaló que existe la probabilidad de la reanudación de un diálogo político para demandar reformas electorales que garanticen comicios nacionales con observación internacional. Las funerarias de Nicaragua han experimentado un incremento en su demanda desde abril de 2020 a la fecha de hasta un 150%. Este aumento se da en medio de la pandemia del coronavirus y aunque el régimen asegura que el virus solo ha dejado 64 decesos, esta situación pone en duda sus cifras. Los responsables de estos lugares afirman que han pasado de garantizar 60 servicios funerarios al mes a 360 en los mismos 30 días. Asimismo, destacan que han triplicado su producción, garantizado mayores equipos de protección a los trabajadores y que el precio de los ataúdes sea duplicado por la subida en los materiales. Igualmente destacan que aunque la dictadura no pone en la epicrisis que los ciudadanos fueron víctimas del COVID-19, todos los casos de problemas respiratorios o neumonía atípica los están tratando al momento del sepelio como si fuese coronavirus. Vemos el acta de función y analizamos si son casos respiratorios, nosotros lo catalogamos como un posible caso de coronavirus y nosotros tomamos nuestras propias medidas. Tras la respuesta de la Alianza Cívica que asegura que respeta la decisión del movimiento campesino de abandonar esa organización, directivos del campesinado reaccionaron y señalaron que es falso que dentro de la Alianza tuviesen voz y voto. Por el contrario, señalan que a ese grupo lo excluían porque consideraban que los representantes del movimiento anticanal no tenían capacidad intelectual ni tampoco experiencia. Sostienen que el grupo opositor busca acercar espacios para los jóvenes y los campesinos, únicamente apuestan por intereses personales y se resisten al relevo generacional. Pese a las diferencias entre la Alianza Cívica y grupos que hasta hace unos días formaban parte de esa estructura, se mantiene que el próximo jueves 25 de junio se haga oficial la firma de los Estatutos de la Coalición Nacional, donde seis de las siete organizaciones adscritas firmen dicho documento que se viene elaborando desde hace varios meses. De acuerdo con representantes de la UNAP, la ruptura entre la Alianza Cívica y el movimiento campesino no afecta a ese proceso porque este último está dispuesto a suscribirse a la coalición nacional con o sin la presencia de la Alianza Cívica.